Solo quien tiene hijos entiende que el deber de un padre no acaba jamás Que el amor de padre y madre no se cansa de entregar No alcanzó tanto amor y al final solo fue Hay que amarte como loco para soportar lo poco que me das La primera vez que te hice la noche Ya puedo respirar el pétalo de una flor Ya no quiero discutir, te lo pido por favor Querida Las notas de salsa Las notas de salsa Mezclando, mezclando DJ Argenis Con DJ Félix Memes Mix Página Minitequeira Producciones Richard Coa Producciones José Guzmán José Guzmán Quédate Esta es la última ocasión que te lo pido Quédate Ya me cansé de tantas veces repetirlo No sé quién diablos la cabeza te ha llenado Ni cuántas luces panas te han iluminado Quédate No eches por tierra todo lo que hemos logrado Quédate Quédate Y hoy por capricho quieres verlo destrozado Aunque riquezas materiales no te he dado Aquí en mi hogar nunca ternura te ha faltado Quédate Quédate Para pensar y meditar Aún tienes tiempo Pero si cruzas esa puerta te lo advierto Que voy a echarte de mi alma a cualquier precio Voy a enterrarte bajo un muro de silencio No te detengo Puedes estar completamente bien segura Que con los años el dolor también se cura Y habré ganado con tu adiós para mi alma La convicción de superarlo por la calma No te detengo Te olvidaré, te extrañaré De mis adentros No negaré que si te vas Mucho lo siento Yo cerraré toda esperanza a tu regreso Te olvidaré Aunque me queme a fuego lento Te olvidaré Aunque me queme a fuego lento Pasan los días Y sigo pensando en ti amor Me equivoco Quiero pedirte perdón Ya lo ves Sin ti no puedo casi ya vivir Ya lo sé Que necesito cada día más de ti Quiero volver contigo Me siento perdido Sin tus caricias Pierdo casi la razón Quiero volver contigo Estoy confundido Ando sin rumbo Si no tengo tu calor Te engañé Te juro que lo siento Sin ti me estoy muriendo Yo necesito más de ti Busco otros labios Pero no encuentro aquel sabor En otras frases No siento ya tu amor Aprendí Que tú eres sentimiento Y mi pasión Ya sin ti No tiene melodía Mi canción Quiero volver contigo Quiero volver contigo Me siento perdido Si tus caricias Pierdo casi la razón Quiero volver contigo Estoy confundido Ando sin rumbo Si no tengo tu calor Te engañé Te juro que lo siento Sin ti me estoy muriendo Yo necesito más de ti Está mezclando DJ Argenis DJ Cuando caiga Cuando el cielo se me venga encima Dando vueltas Te miraré Mientras duermas Y si acaso se te escapa un sueño Yo rescataré por ti Y tengo que Si se acabe el sueño Y me mueres dolor Y que digas no Yo sin ti No vivo más Y tiemblo de pensar Que tú me dejarás Yo sin ti Mi mundo es Distinto al de ayer Y gracias a nuestros seguidores Por su total amor Aquí está DJ Argenis DJ Feliz Cada luna de la noche oscura Y seré tu luz Y sentiré Trenura En tus manos En mis manos llenas De subí gotas de amor Y tengo miedo Si se acabe el sueño Que no haya más dolor Y que digas no Yo sin ti No vivo más Y tiemblo de pensar Que tú me dejarás Yo sin ti Mi mundo es Distinto al de ayer Y sentirte en cada parte De mi piel Es tenerte y saber que eres mío De sentirte en cada parte De mi piel Quiero Conquistar y ser dueño De tu mirada Que me quites del difícil sabor A nada Que tú pongas el motivo A mi existir Y si tú fueras mía No dudaría Ni un minuto En abrazarte Disfrutaría El momento De besarte De entregarnos En las noches De placer Si tú fueras mía Si tú fueras mía Te llevaría Ante Dios A bendecirte Y a jurar Que nunca Yo pienso Herirte Y a poner En sus manos Nuestra unión Si tú fueras mía No pondría Ni un porqué A mi existencia Me molaría El calor De tu presencia Me entregaría Como a nadie Con amor Si tú fueras mía Te propongo Una vida Juntos De la mano Desafiar al mundo Que esta casa Un día sea Tu refugio Nuestro hogar Te propongo Compartir conmigo Tus nostalgias Todos tus domingos Esa pena Que a veces Se asoma En tu mirar Te confieso Cada vez Que pienso En las vueltas Que nos da el destino Me convenzo De que en mi camino Tarde o temprano Te iba yo a encontrar Te confieso Nunca había tenido En mis brazos Un amor tan vivo Unos labios Que fueran capaces De volverme loco Al besar Te propongo Te confieso Te pregunto Si conmigo Te quieres casar Si te animas A pasar la vida Junto a mi Si me aceptas Si me aceptas Como soy En realidad Te propongo Tantas cosas Te confieso Mi verdad Te pregunto Nuevamente Si conmigo Te quieres casar Sé Que entre tú y yo No puede haber Más que amistad No es nada fácil De admitirlo Pero es la verdad Estás tan dentro De mi vida Eres ajena Eres prohibida Para mí Yo No lo esperaba No sé Cómo sucedió El corazón Me ha traicionado Así es el amor Ya que jamás Podrás ser mía Déjame al menos Que te diga Que necesito tanto Estar cerca de ti Amor Déjame ser Tu mejor amigo Y cuando tu alma Tenga sed Cuando tu cuerpo Tenga frío Háblame Que seré tu amigo Búscame Y estaré contigo Si te derrumba Alguna vez La soledad Y el astío Piensa en mí Soy tu mejor amigo Producciones José Guzmán Memes Míri Máginal Tequera Producciones Richard Coa Tal vez Te vi Quererte más Preocuparme Por ti Pero el destino Separó Tu amor De mi Amor Tal vez Te vi Portarme Bien Ser un poco Mejor Ser lo aventurado Ser lo que Hubiera sido Mejor Y ahora Yo Paso la noche Pensando en ti Y a donde quiera que voy Te recuerdo Me mata Me quema Me abraza Tremendo problema El que yo me busque Y ahora yo Paso la noche Pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Se quema Me abraza Tremendo problema El que yo me busque Sin tu amor Cuba 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 Intentaré Intentaré olvidar Cada día que pase Intentaré volar Lo que quede de ti Cuanto amor puse en tus manos Tantos años de entregarte Tanto y tanto amor El más grande amor Intentaré escapar Y alejarme de todo Intentaré lograr Arrancarte de mí Ha sido duro Aceptarlo El engaño Ha causado Tan grande dolor Tanta decepción Tú me has dejado Al corazón En blanco Me has inundado La razón De llanto No hay canción Que me conmueva Lo sentido Aún en silencio Me lastima Es un castillo Tú me has dejado El corazón En blanco Y en el vacío De mi voz Te amo Y no me inspira El instante Más sublime Te has dividido Mi alegría En cicatrices Deja que caiga La noche Deja Que se oculte El sol Yo quiero Encarar En tu cuerpo Amor En forma De una canción No me cierres Hoy la puerta Anda déjala Abierta Que yo quiero Encarar Que amargaremos Vientre con vientre Y en un segundo Te haré mujer Alma de mi alma Es solo mío En un minuto Tú escucharás Yo te amo Yo te amo Yo te amo Tú eres mi vida Mi gran amor Cabalcaremos Yo te amo Y enteré con vientre Y en un segundo Te haré mujer Alma de mi alma Es solo mío En un minuto Tú escucharás Tú escucharás Tú escucharás Yo te amo Yo te amo Yo te amo Tú eres mi vida Mi gran amor Yo te amo Yo te amo Tú eres mi vida Mi gran amor ¿Cómo no darte mi amor? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video